No, 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 no. ¿Tengo que pelear así, tal como estoy? Jeff versus Alex. Es que está... Vale, pero... Ah, vale, vale, vale. ¡Otro boss, eh! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Hostia! Vale, ¿y esto cómo es? Esto simplemente... Vale, simplemente me señala dónde caen, ¿vale? Yo tengo que esquivar. ¿No? Entonces igual mejor... Cojo otra rana, tío. Esta es lenta. Pero... ¿Cómo le golpeo? ¿Pero cómo le golpeo a este tío? ¡Que no sé cómo le golpeo! Ah, vale, vale. Que había que esquivar todo el rato. Pues que... Pero, pues, eh... Es una... Es un trozo de leña. Sí, es. Es un trozo de leña, sí. ¡Hostia, Pedrín! Vale. Vale, hombre, eh... Esto lo sabía. ¡Mierda! ¡Mierda, miedo! Esquiva, 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 compañero. Vale, ya le he quitado un... ¡Hostia! ¡No me lo vi venir! ¡Pero bueno, hombre! Vale, eh... Me estoy imaginando que esto es como una especie de homenaje a Guitar Hero, ¿no? Mejor me quedo abajo del todo. Que no me lo vuelo venir. Es que antes estaba usando a la rana más lenta, tío. ¡Mierda! ¿Qué tienes? ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¡Venga, ahí! Mierda, ahí no llegaba. Vale. Cambiamos a este, a Sitz. ¡Otra vez, las minas! ¡Hostia! Vale. Que ahora me hace las dos, es muy cabrón. ¡Ah! Y si dejas de lanzarme mierdas... Porque es que no veo cuando vas a lanzarme en los troncos, tío. ¡Ve! Los troncos no veo cuando me los vas a lanzar. ¡No! ¡Justo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de su madre, tío! ¡Ah! Tío, es un tronco leñador barbudo de estos, de los que te dejan embarazado solo con verte, tío. ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mirale qué cara! Este dice, te toco y te embarazo ya, tío. ¡Hostia! Mierda, no llegue. ¡Ah, mierda! Que si estoy cerca también... Mierda. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Vaya pérdida de tiempo, tío. Todo porque ir a darle, ¿eh? ¡Pero es que no le doy! A veces le doy, otras veces no. A veces le doy, otras veces no, tío. Vale, es ahí donde queda... ¡Uf! ¡Perfecto! Y por cierto, ¿el otro cuándo va a pegar? El que está inconsciente. El que está inconsciente, ¿qué? ¿No le va a golpear? Que supuestamente era él, el que tenía que pelear, no yo, pero bueno. ¡Eh, perdona! ¡Hostia! ¡Qué rápido! ¡Que me va a embarazar! ¡Como me toque! Vale, ya solo me queda una. ¡Hostia, Pedrín! ¡Muy bueno! ¡Ah, vale! ¡Joder! Tengo que aguantar, ¿eh? Vale, ya tengo otra rana. Perfecto. Si me matan esta, no pasa nada. Es lo bueno jugar a un jugador. Vamos, vamos. Tira, 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 tira. ¡Laza, laza! ¡Venga! ¡Mierda! El siguiente. Eh. Toma por culo el barbudo este que... ¿Cómo? Espérate, chaval. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mi roommate will have to drive me to the hospital! ¡Hombre! Esa es la lógica, compadre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... He parpadado un segundo y me lo he perdido, tío. Lo... Que me he... He parpadado y me lo he perdido ya. ¿Qué cojones? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Ah, esto también le tengo que dar! ¡Coño! ¡Qué chungo, tío! ¡Ah, vale, vale, vale! Que puedo... Si lo mantengo pulsado... Si lo mantengo pulsado me llevo todo lo que hay delante, ¿no? ¡Eh! Vale, vale, vale. Es que... Como venía tanto... Vale, vale. Le estoy pillando el truco. ¡Ah! 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 Vale ¿Cuál es ese? Este Uno, ¿cuánto más? ¿Oye? ¿Que me voy a caer? Me voy a caer, me voy a pegar Me la pego ¡Oh! Pues lo he hecho yo todo, ¿eh? Lo he hecho yo todo Hostia, es... Tiene mucha chorrada, ¿eh? Sabía que era el doñador Espera Ha comido al seno, puede ser al mesero Era mi hijo Era mi hijo La estupidez de alguien Ahora se da cuenta Mejor, mejor Mejor Eh... ¿Vamos a correr? ¿O hay que hacer algo? Que raro que no haya otra pantalla de las motos, tío Súper raro Que no haya pantalla de las motos, tío Pero bueno Bueno, algo parecido Esto no sé si cuenta como motos Vale, ¿cómo va esto? Vale Es que no sé cómo va Vale O sea, que solo tengo que saltar Ah, amigo Y le salen Le salen paraguas Bueno, este se parece un poco al... A la pantalla de... De la rueda esta que te perseguía ¿Cojones? Grito hielo Vale Pues para eso mantengo pulsado todo el rato ¿Qué cojones? Y si tengo que... Eso iba a decir Y si tengo que saltar... Ah, vale Que solo con darle una vez Está jodido, gente Está jodido No voy a mentir Mira Vale Y si dejo pulsar Vale En cuanto toco tierra Con el botón Ya puedo dejar de pulsar el botón Es que digo Coño, pues si le doy al triángulo Que se doy al triángulo Luego como... Me hace gracia un poco Que esta mecánica esté así Porque sí, vamos Vale Vale, la B ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacen con la B? Vale No sé No sé qué están haciendo con la B Hostia Que ahora combinan, chaval No sé No sé No sé ¿Me caigo? ¿Me mato? Uh Casi ¿Por qué tiene... ¿Por qué tiene barba uno de ellos, tío? No sé si habéis fijado El Pinkly tiene barba, tío ¿Por qué tiene barba? ¿Y por qué me recuerda esto tanto a Rayman, tío? A los últimos juegos de Rayman Hay que correr la hostia ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué milagro, ¿no? Ha sido eso, tío El team me ha mandado puntuación ¿Lo veis? Tiene barba, tío Bueno ¡Ah! Los tres tienen bigote ¡Oh, mira! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Solo uno! O sea, que acabo de empezar La carrera, prácticamente Eso es solo el tutorial Vale, no puedo acelerar hacia delante No Estoy en la misma posición todo el rato A ver, saltar para esquivar a los enemigos Bastante... Bastante simple Llega un momento en el que esta simple Se va a convertir... ¡Hostia, Pedrín! ¿Habrá... Supongo que tendrá que haber caminos diferentes Tío, solo... Solo he cogido un coleccionable ¿Qué tan... ¿Qué tan escondidos dejan los coleccionables? Por arriba... Vale Pues sí, hay caminos distintos O sea, el camino más difícil Tiene el coleccionable ¡Eh, cabrón! ¿Qué es esto más pegado? Compadre Amigo Eh... Deja un poco los ojos Un poco como... Mareados, eh Porque se mueve tantas cosas Al mismo tiempo que... No sé vosotros Pero yo... Que tengo que estar atento A donde saltar Prácticamente casi yo no... Casi no miro, tío Marea los ojos un huevo, eh Porque son tantos colores, tío Que... No es suficiente Necesitamos la ayuda de DQ No, no No Sí, lo hacemos Bien ¿Quién es la Ro? Ah, Darwin Pobre Pink Sigo siendo un buen líder Nada, venga Bigotetos Vale, así he descansado Un poco en los ojos, tío Porque de verdad Que al final cansa, eh No sé por qué antes Me han dado putos Cuando cae Mira Tatea... ¡No! ¡Qué cerdo! Eso no me lo vi venir O sea que cuando... Vale, o sea que te dan putos Vale, cuando haces esto O sea, cuando haces... Esta caída, sí Vamos a ver si conseguimos Los mayores puntos posibles Ahora que lo sé Pues en el momento Que hay una caída difícil Una caída larga Y no sepas lo que hay abajo Te comes una rosca Cuando tengas que pulsar algo No Prefiero... Prefiero... Prefiero caer Prefiero caer Ahí no me voy a arriesgar A ver si conseguimos Todos los coleccionables De esta zona Me come los huevos, ¿no? Un poco, ¿no? La zona No llega, tío Es que no llega No llega No llega Igual tengo que saltar antes, eh Igual tengo que saltar antes Si veo que no puedo A la siguiente Paso, eh De hecho coleccionables Aquí tiene que haber un coleccionable Que hijo de puta Que hijo de puta Y le di al botón, eh Y le di al botón Está chungo, eh Está chungo, amigos Está chungo Todo por querer Conseguirlo bien Todo Todo por querer Tenerlo todo en la vida Y no se puede tener Toda la vida Tienes que hacer Riesgos, tío Pero que le he dado El triángulo Tío, que le doy El triángulo Mareo Ya empezamos Con lo de Ahora ya empieza A ser un battle Ahora sí Porque conseguir todo Oye Que antes el salto Daba de puta madre Ahora qué No da de puta madre el salto O cómo va esto O da como le da la gana Ahora esto sí que lo hago bien No te jode Yo le doy al botón Yo le doy al botón Y haz luego el juego Lo que le da la puta gana Venga, a ver Me cago en los cojonitos Que no se ve, tío No se ve la parte delantera ¿Sabes? Oye Pero bueno A ver Que le estoy dando El puto botón Lo estoy manteniendo pulsado Tío Dejarlo O sea Memorizarlo ¿Qué pasa? ¿Somos putos subnormales? ¿O nos pica el culo? Pasa todo el rato lo mismo Pero todo el rato lo mismo, macho Es que no da Mira pues A ver así Nada Así menos Así menos, tío Es que he pulsado un botón Pulsar un botón para saltar Mantenerlo hasta que te caigas, tío Y luego Saltar cuando te salen mierdas de estas por delante Ya no voy por arriba No, ya no voy por arriba Ahora me ha dado por culo No voy por arriba Te vas a comer los huevos Ya no voy por arriba ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Me ha engañado el juego Hostia Aquí ¡Oh! No voy por arriba Es que mira Hay un personaje Ya no voy por arriba Me da igual ¿Hay un coleccionable o no hay un coleccionable? Ya no voy por arriba Mira Me da igual el coleccionable No voy por arriba Me ha tocado el huevo Me acuerdo que sí ¡Uff! Oye Battle Toad ¿Un respirito? He sobrevivido ahí de milagro Pero bueno ¡Hostia! ¡No lo he visto! No lo veo Ya se me cansa la vista Lo digo en serio Se me cansa mucho la vista, tío No lo veo Pero es que ¡Dios! ¡Los ojos! Ya no veo, tío Literalmente No sé si estoy pulsando bien o mal ¡He quedo ciego! Tío, todavía más carrera ¡Eh! ¿Cómo que triángulo? Era B, ¿eh? Bueno, como que... ¡Eh! Ya no corro tan rápido Ven Pues eso Con timing Si no hay timing No hay timing ¡Ay, mierda! No he saltado Pensa... Está chungo, ¿eh? Está chungo, ¿eh? Está chungo Divertido Adictivo Difícil ¡Joder! Que no le doy a la X Soy tonto ¡No, tío! Que solo le doy un pequeño salto Solo le doy una vez Chiquitamente, tío Chiquitamente ¿Somos tontos o somos tontos? ¿Somos tontos o somos tontos, amigo? Somos gilipollas Literalmente Somos gilipollas ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué he hecho? Tío Es que ahora te alejan la cámara ¿Y qué? ¿Hacemos el tonto? Joder, me equivoqué el botón ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué choco es esto? Pues si hay que jugarlo a dos, tío O sea, si juegas... Bueno, si juegas a tres ¿Esto cómo es? ¿Cómo es esto a tres personas? ¡No! ¡Que me equivoco! Tío, un respiro No, es que... Ah, vale Me he quedado en plan... Lo han hecho muy guarro Es como si fuimos salvados Por el largo armado de la caja ¿No? ¿Nos? No ¡El gancho! Me salvo el gancho, tío ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil ha sido! Y seguramente quebran más pantallas así, eh Os lo aseguro Vale, yo lo dejo así Otro capítulo más ¡Hostia, qué... ¡Maltrato! ¡Maltrato animal! Lo llamo yo esto, macho ¡Maltrato animal! O sea, somos sapos, tío Que va a decir Rona, pero no Bueno, a ver, feldas y feldinas Esto empieza a complicarse bastante Así que yo lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo episodio de Battle Toad Que bueno Quitando el hecho de que... La polémica de que se siga viendo como muy cartoon Fácil Que lo hacen hoy en día Las series animadas Tontas Al menos Tiene un estilo Que es vistoso Pero cuando recorres Así En plan carrera Lateral Los ojos te hacen mucho daño Porque como es tan colorido Pues eso Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima ¡Gracias! ...! ¡Gracias! ¡Gracias!